Ay, yo ya le subí a su desayunito. ¿Para dónde va? Bueno, ahorita, gracias. Regáleme un cafecito. Eso, perfecto. Yo desayuno en la oficina. ¿Y Alejandro? Durmió en el cuarto de huéspedes. Lo que no sé es por qué. ¿Y Aguirre dónde está? Lo vi por los lados de la piscina también como raro. No quiso desayunar tampoco. ¿A usted me le está pasando algo? ¿Por qué no me cuenta? Ay, Norita. Norita, dile a Camacho que voy a salir a trotar. Por favor. Él me está haciendo un favorcito en la cocina. Bueno, ok. Y házselo ya. Norita, y si la vuelve a llamar Victoria, llámeme inmediatamente, ¿me entendió? Sí, señora. Mi amor, quiero que vayas hoy a la oficina. Bueno, estoy por lanzar el catálogo de ropa, de ropa juvenil, de ropa de vestidos de baño y quiero que tú seas la modelo principal, ¿te parece? ¿Y si crees que estoy en la talla, mamá? Yo sí creo, mi amor. Ah, lo estás dudando aparte. ¿Qué? No, no, lo estoy dudando, pero tienes tiempo para prepararte, ¿ok? Vas a la oficina y lo discutimos, ¿te parece? Bien. Pues sí. Bueno, me fui. Mamá, ¿no te parece que los vidrios de esta casa están súper sucios, no? Rubí, ¿qué me puedes decir de esto? Pues me parece muy raro porque yo mis miticalos limpié ayer todos. Sí, pero con agua sucia será. Y no solo los vidrios, mamá. El polvero que hay en esta casa, es que ya me volvió la alergia. Tengo rinitis y todo. Rubí, encárguese de eso. Y te espero en la oficina. ¿Viste, mi amor? No me vas a quedar mal. Hasta luego, Rubí. Hasta luego, señora Paz. Esta cadena me la regaló mi mamá el día de mi matrimonio. Para que tuviera una vida de casada maravillosa. Ya no la necesito, Aguirre. En cambio, usted sí, mire. Usted tiene una mujer que ama y ella lo ama a usted. Bueno, señora. Me da mucha pena conocerla. Pero si el hecho de recibirse la va a ser feliz, yo se la recibo. Sí. Úsela. Ah, estaban aquí. Vamos, yo voy con ustedes. Sí, papá, vamos. Sí, papá. Sí, papá. Hola. Sí, papá. Ahora sí, papá. Am Le Rainer.